Música Bienvenidos a la quimiotera Pinta de Valle, Museo Histórico Nacional Rápidamente presentando la casa, nosotros entramos por la puerta principal Ahí se abren dos piezas Está la sala, una sala y comedor Entre el comedor está situado más hacia este sector Y las cocinas, el sector de comedor y cocinas no está habilitado Estuvo funcionando un programa de eulas comunitarias hasta hace unos pocos meses Por lo cual lo tenemos que refaccionar, o sea, refaccionar Readecuar para volver al montaje tal cual estaba Y sobre la otra sala tenemos el escritorio de Valle El dormitorio de él y el dormitorio de la señora Son dos dormitorios separados El de Valle va a estar vinculado con el escritorio Y es un poco la disposición de la vivienda Esta es una casa simétrica Corresponde a la lógica como una villa italiana Un palacete italiano rural Claramente simétrico Y en realidad cualquiera de las habitaciones que van a ver, a visualizar Uno la podría trocar por otra Que el comedor, por el estudio, el dormitorio, por el escritorio O sea, no hay una determinación en cada ambiente O sea, se puede decir que obedece como a uno de los últimos resabios De una lógica habitacional del siglo XIX O sea, es más, la construcción original es de mediados del siglo XIX Ahí en las postrimerías de la Guerra Grande Y va a ser reformada entre 1907 y 1911 Por el arquitecto Alfredo R. Campos Mientras Valle está en Europa Entonces, hacia el 11 se va a mudar a esta residencia Él tenía una hija enferma de tuberculosis Que va a fallecer uno o dos años después Y un poco el tomarla como residencia permanente Va a responder en parte A poder situarse en las afueras de Montevideo En un lugar ventilado, aire, luz El contacto con la naturaleza Que convengamos que hacia principios del siglo XX Era uno de los conceptos o de las ideas higienistas Y las mejores condiciones de higiene De ventilación de la vivienda Iban a repercutir en mejores condiciones de salud Para sus habitantes A su vez también el tema de situarse en las afueras de Montevideo Era parámetros de privacidad para la familia Todo también hacia principios del siglo XX Una lógica, una mentalidad En cuanto a la parte de la intimidad de la familia De lo doméstico, de la imagen pública De no exponerse excesivamente Y entonces él va a tener acá su escritorio Que va a funcionar en esa segunda presidencia Como el lugar, capaz no de mando Pero donde se va a discutir ampliamente Políticamente todo ese tipo de situaciones Valle fallece en 1929 Hasta ese momento va a vivir en la casa Después va a quedar como un lugar de referencia Para la colectividad vallista Para el Partido Colorado en sí Y va a pasar a manos del Estado Hacia 1967 como donación De los herederos de la familia Valle Y se va a abrir como museo En el marco del Museo Histórico Nacional El acervo, si bien la casa se donó en esa época Los muebles y el acervo Que pertenece a la familia Fue siendo donado al museo paulatinamente Y así es como ha llegado hasta ahora La entrada de esta casa Era allá en José Belloni Donde está la biblioteca José Valle Ordoña Y terminaba allá arriba en Rafael Teniente Rinaldi Capitán Tula Este era todo el espacio Que correspondía a esto Cuando esto pasa al Estado Pasa solamente la casa Van a ver hacia el lindero Hay una escuela, una guardería ahora Con un edificio también antiguo Conocido como la casa de los muchachos Estaba dentro del predio Era donde vivían los hijos Sobrinos de Valle Aquí vivía Valle con la señora Y su hija Que falleciera el poco tiempo Que se mudan acá Además como Quinta que es No va a ser solo el casco de la Quinta Sino va a tener toda una serie De construcciones aledañas Como mencionaba recién Juan Carlos Que van a quedar dispersas En el terreno Conformando una unidad productiva O sea, no es la lógica De una residencia exclusivamente Y va a ser la residencia permanente De Valle hasta el 29 Unidad de curación en el sur Gracias.